Esta gran penitenciaria, como mencionaba... La Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa realizó una visita al Complejo Penitenciario Izalco para conocer los avances en el Sistema Penitenciario Nacional. Bien, dentro de las, digamos, misiones que nos da el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa es el de ver todo lo que corresponde a la Administración de Justicia y Seguridad. Y eso incluye la Dirección de Centros Penales. Nosotros vemos lo que es la ley penitenciaria, acabamos de hacer reformas para incluir lo que dio de éxito dentro del decreto de medidas extraordinarias y venimos a corroborar que eso no solamente sea un arreglamento, una ley, sino que se esté poniendo en práctica. Y no solo la ley, recuérdense que también existen lo que las contribuciones, cuál es la redundancia a los grandes contribuyentes y a la telefonía, que parte de esos fondos vienen a, digamos, a incrementar el presupuesto de aquí de Centros Penales. Por otra parte, el presidente de la Comisión mencionó que medidas extraordinarias quedarán permanentes en el país. Fue así como ARENA y PCN propusimos algunas de ellas, no todos los artículos del decreto, sino que algunos de ellos. Y después el Ministerio de Justicia también nos corroboró haciendo la misma solicitud y parte de esos artículos, como lo es lo de las audiencias virtuales, que quedó en el epígrafe como actos procesales mediante videoconferencias, el bloqueo a las telefonías, que por eso ahorita no tenemos teléfono, el regular y normal lo que son los centros de seguridad. Para la Comisión, la implementación de estas medidas han reducido estadísticas en hechos delictivos en el país por parte de las estructuras criminales que operan en todo El Salvador. Pues mire, recuérdense que la rehabilitación es parte de la política criminal. También tiene que haber prevención y también un efectivo combate. Pero esto sí también ha colaborado, más que todo, a que el interno cuando salga se incorpore a la vida productiva y no tenga la necesidad, por no haber sido instruido, por no haber sido capacitado, de regresar a los actos delincuenciales. Los diputados pudieron externar también preguntas para mejorar el sistema que actualmente se está desarrollando en el país, el cual ha permitido la reinserción de varios privados de libertad, manifestaron. Adriana Andino, TBS Noticias.